¿Porque para una acampada perfecta necesitas una tienda a la altura de tus expectativas y necesidades? La tienda de trekking para dos personas Krivit es la opción idónea. Ligera y compacta, ideal para portar en largas caminatas. Se monta en un abrir y cerrar de ojos gracias a sus varillas de aluminio ligeras y robustas. La tienda es muy espaciosa, con capacidad suficiente para hasta dos personas. Destaca por su espacio y compartimentos para guardar tu equipo de camping u otros objetos. Robusta y resistente a condiciones meteorológicas adversas. Gracias a las mosquiteras integradas, evitarás la entrada de cualquier tipo de insecto en el interior. Un lugar perfecto para descansar después de una larga caminata. La tienda de trekking para dos personas Krivit. Exclusiva en Lidl. Y, naturalmente, con tres años de garantía. Lidl, tu compra perfecta.